Ayer contamos y anticipamos sobre este ruidazo, como lo denominaron, esta asamblea permanente, para realizar algunos reclamos, o para insistir con algunos reclamos, los distintos gremios, y en este caso, Sidiunlar, está en comunicación, Gabriela Aguirre, la secretaria general de Sidiunlar, para charlar con nosotros sobre esto. ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día. Antonella y Maya, te saludamos acá. Hola, chicas, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Muy buenos días, muchas gracias por el contacto, y a través de ustedes a toda su audiencia. Bueno, Gabriela, esta convocatoria que hacen hoy, y la asamblea para poder reclamar, varios puntos que dicen ustedes no fueron oídos por las autoridades de la universidad. El contexto de la agudización y la puesta en marcha, digamos, de la continuidad de un plan que tiene que ver con el contexto nacional, en primera instancia, de nuestra federación CONADU, el plan de lucha vinculado al reclamo en general por el financiamiento de la universidad pública para el sostenimiento de las condiciones por las cuales nuestros estudiantes puedan sostenerse en el ámbito de la prestación de un buen servicio de calidad en las universidades públicas, es motivo de lucha desde hace un tiempo importante, y por supuesto hace un fuerte hincapié en que la base de la precarización que sufren en general, como definió el SIN, la sequía que está azotando a las universidades que viene ahogándolas paulatinamente, hace un fuerte hincapié en la precarización de los salarios de los docentes y de, por supuesto, el arco completo de trabajadores. Pero yo me atrevo a decir que fundamentalmente en la docencia, porque es la que más rápidamente impacta en la calidad de la transmisión de los conocimientos y de la formación académica en general. Así que sí, hay distintas medidas de fuerza que van acompañando este proceso de precarización. Profe, aquí en el flyer donde, bueno, promocionan el ruidazo y también la asamblea permanente, veo que una de las exigencias tiene que ver con la carrera docente para el Colegio Preuniversitario General San Martín, la cobertura de vacantes, cumplimiento de condiciones de trabajo para los estudiantes y docentes en materia edilicia. Teníamos entendido, por lo menos un poco lo que hablaba el rector en el día de ayer aquí con nosotros, era que esas cuestiones estaban en línea general mayormente resueltas y estaban en vías de soluciones. ¿Cuál es la voz al respecto del gremio? Mire, la precarización laboral y en particular la falta, la ausencia de carrera docente que la gestión actual de la UNLAR le prometió al Colegio Preuniversitario, está lejos de haber sido cumplida, está lejos de ser satisfecha. Si de UNLAR presentó hace más de dos años un planteo a esta gestión respecto de cómo instalar la carrera docente y qué paso a paso seguir. Esos documentos todavía están en análisis y estamos esperando que tomen la decisión política de sentarse a firmar la paritaria con nosotros. Yo entiendo que a lo mejor el rector puede estar hablando de algunas soluciones parciales, algunas soluciones particulares que puedan, a través de determinados grupos de reclamo, estar llevando adelante. Pero ¿sabe qué? Son todas cuestiones espasmódicas y a veces me atrevo a decirle también, lindando con la mentira. ¿Por qué? Porque en la medida en la que no se tome la decisión profunda de salir de la precarización y de que la universidad completa tome la decisión de gestionar y de tomar decisiones, vamos a tener chicos sin clases, aulas sin el correcto dimensionamiento, el nombramiento mal hecho de personas a cargo de horas cátedra cuando están cumpliendo otro tipo de funciones en gabinetes o en bedelías o en preceptorías. Esa precarización hay que dejar de sostenerla, hay que dejar de mentir porque la calidad académica se cae en picada y el colegio que era un orgullo, hoy ya no es un espacio de calidad académica. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la universidad se siente definitivamente, tome los documentos que nosotros les hemos enviado y tome la decisión política de encauzarse por un andalivel que los lleve de alguna manera a por lo menos gestionar esta desproporción. Porque si no gestionan, si no toman esa decisión, bueno, las situaciones se tornan límites como estamos ahora. Esto es la falta de gestión de las autoridades, en particular del colegio, pero que no es el único lugar. Gabriela, dentro de esta propuesta que decías hace dos años le acercaron a las autoridades de la universidad, hay por un lado, entiendo, una decisión política sin duda, pero por otro lado una necesidad de fondos. Digo, ¿cuál es la razón por la cual no sea viable en este momento? Yo no me voy a atrever a decirte, ya con total seriedad y análisis, que hay algunas cuestiones para las cuales hemos propuesto soluciones que no hay la decisión política de llevarlas adelante. En eso me voy a separar de tu aseveración. Porque a pesar de que existen las propuestas y de que muchas de las propuestas que llevamos no significan mayor presupuesto, sino una reutilización de los recursos que están para volverlos más eficientes, las decisiones no se toman, por eso no se llevan adelante, y no se firma una paritaria particular para el colegio que le dé, de alguna manera, un incipiente camino para que se ordene. Entonces vos no tenés la posibilidad de designar a los docentes para hacer las coberturas de las vacantes transitorias, porque cuando son el caso de las suplencias o coberturas por un tiempo determinado, son vacantes transitorias. Pero tampoco se están cubriendo las vacantes definitivas por motivo de jubilación. Pero tampoco se ha tomado la decisión de reorganizarlo al colegio, por ejemplo, para reasignar fondos de las mismas partidas presupuestarias que están, que podrían mejorar las condiciones laborales y, por supuesto, las condiciones académicas de todos los chicos estudiantes. O sea, para solucionar los problemas de la carrera docente, no necesariamente, dice Gabriela, que se necesitan más recursos. Muchas veces se necesita reorganizar mejor lo que hay. Sí, totalmente. Y una de las decisiones podría ser poner en marcha la carrera docente para el colegio preuniversitario y cortar con tantos años de mentira, porque al colegio preuniversitario le han prometido ciudadanía universitaria y todavía la están esperando los trabajadores y la comunidad en general de ese colegio. Y eso no va a pasar, porque sostienen un esquema que va planteando soluciones de tipo espasmo. Cada que surge un problema, aparentemente quieren tomar un activo de solución, pero no se han sentado con nosotros a definir en el ámbito pertinente, que es la paritaria particular, dar un paso adelante en positivo para intentar resolver la solución, la cuestión de manera definitiva. ¿Desde cuándo no hay paritaria particular, profe? Paritaria particular para el colegio, instaurando carrera docente, la venimos pidiéndose más de dos años y no la han dado nunca. Y en el caso... También quiero decir algo, la situación de falta de organización del colegio, si bien es cierto es atribuible esta gestión, no es nueva. Esta situación de precarización es muy vieja, tiene al menos dos o tres gestiones para atrás. Por lo tanto, vos tenés hoy un colegio mal distribuido, sobredimensionado, falta de dimensionamiento en algunos otros sectores porque, por ejemplo, tenés horas cátedras sin cubrir, tenés estudiantes sin clase, tenés docentes mal pagados, tenés docentes precarizados y prestando servicio de una manera prevista en el convenio colectivo de trabajo y pagada con otra. Ayer decía aquí en una entrevista con nosotros el rector Daniel Quiroga que se habían cubierto muchas vacantes. Eso, por lo menos para los reclamos que hacían de la falta de clases, ¿es una parte de la solución? ¿Todavía hay muchas vacantes que no se están cubriendo? Bueno, la respuesta te la tendrían que dar las autoridades. Si han hecho la cobertura de vacantes, la pregunta que nos hacemos nosotros es cómo las han cubierto. ¿Sí? Porque si no tenés carrera docente, la cobertura de esa vacante es una cobertura discrecional, es una cobertura a dedo, es una cobertura que la hacen los departamentos académicos y después, como están mal hechas o porque no llegan a buen puerto, el docente termina como consecuencia de ello no cobrándola. Por eso es que nosotros te decimos que la solución de fondo es que se escriba en la paritaria el inicio de la carrera docente. Carrera docente que como propuesta decidió un lar no es decidió un lar, no es un grupo de iluminado. ¿Sabes qué? Es algo muy sencillo que partió de estudiar la norma y de compartirla entre los propios compañeros. Los propios docentes del colegio que se sentaron a trabajar con nosotros innumerables veces hemos hecho la propuesta y es lo que llevamos. No es nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol y es lo que venimos reclamando desde esta gestión. Pero que te insisto, es un problema de vieja data. Gabriela, hoy la asamblea está prevista para la mañana y para la tarde. Ayer el sector Quiroga decía que él estaba dispuesto a seguir dialogando. Pensaba, digamos, más allá de la medida concreta que hay hoy, algún canal abierto para volver a plantear desde lo institucional y sentarse en todo caso a... De nuestra parte todos los canales están abiertos. La propuesta está en la mesa del rector desde hace un tiempo. También de los otros compañeros de los sindicatos, por lo cual nosotros esperamos que la convocatoria a la firma de la paritaria sea inminente. De todos modos, entendemos que hay cuestiones que tiene que cumplir la universidad, deudas con los docentes que las tiene que pagar y condiciones y ambientes de trabajo que tiene que cumplir para garantizar los mínimos bajo los cuales pueda darse el servicio, en este caso del colegio en particular. Profe, muchas gracias por su tiempo. Lo vamos a seguir al tema, ¿eh? Un saludo especial para ustedes. Muchas gracias. Un abrazo muy amable. La profe Gabriela...